¡Llévatela despacio! ¡Es tuya! ¡Llévatela! 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 ¡La línea! ¡La línea! ¡Cielo! ¡Vamos! ¡Llévatela! ¡No me regales esos balones, Arcelia! ¡Pron! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Con la AVI! ¡Vamos! ¡Más arriba, Cielo! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Media vuelta! ¡No se retraten! ¡Llegué una! ¡Con fuerza! ¡Ahí, ahí, un cortito! ¡Abre, abre! No se pira. ¡Bien! ¡No la piernas, niña! ¡Presiona! ¡Presiona! No se pare hasta que pinte 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!